La Secretaría de Gobernación dio a conocer que su titular, Olga Sánchez Cordero, se reunirá este jueves con la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kirstjen Nielsen en Washington D.C. para tratar el fenómeno migratorio. En el encuentro diplomático que sostendrán las funcionarias de alto nivel de ambas naciones se tiene contemplado abordar el tema de los flujos migratorios, no sólo de personas de origen centroamericano, sino también de otros continentes, como África y Asia, que están cruzando el territorio. Hacienda congela cuentas de una universidad por presunto lavado de dinero en un comunicado, la dependencia detalló que ésta es la segunda migración a Estados Unidos después de Honduras, proviene de la India y le siguen países como Pakistán. Bangladesh, el Congo y Nigeria. Olga Sánchez viajará a Washington este miércoles 27 de febrero, acompañada del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López y el coordinador nacional de protección civil, David León Romero. Cabe destacar que en el encuentro que sostendrá la secretaria se estará presente la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena Coqui.